Oye, perdón, quiero ver bien la repetición, porque hay alguien que no sostiene a Carla Tarazola del brazo, ¿ah? ¿Podemos ver la repetición, señor director? A ver, a ver, a ver, a ver, señor. ¿Y dónde la sostiene? Mira. No sé, me parece un poco... No, está agarrando, le agarro los dos brazos. Sí, ahí está. Muy bien.